Él con su gorra sobre la frente, ella con el moño y delantal. Uno de los grandes desafíos de este año es instrumentar el Sistema Nacional de Cuidados. Un sistema que dé calidad de vida a los adultos mayores que reconozcan sus derechos a la hora de tomar decisiones. Julio Vango, junto a asesores, visitaron la sede de UNAGPU para detallar en un primer encuentro estas inquietudes. Por supuesto que esta es la primera reunión y sientanse libres para golpear la puerta cada vez que sea necesario para plantear una inquietud, una iniciativa, un comentario, una crítica, lo que sea. Nosotros somos conscientes del desafío que tenemos y que, bueno, hay un punto de partida, no estamos partiendo de cero, pero organizar un sistema no es solo, lo discutíamos hoy en la reunión del equipo. Organizar un sistema de esto no es armar la línea de trabajo para los hogares, armar el sistema del cuidador y ya está. Si queremos armar un sistema tenemos que justamente definir un mecanismo que pasa por la regulación, por la formación, por la supervisión. Desde UNASPU se remarcó la inquietud de que el sistema tenga activa participación de los adultos mayores a la hora de tomar decisiones. Debería haber algún acuerdo que el organismo que controla esto diga, esta parte del programa de preparación tiene que ser, este básico tiene que haber una, tiene que haber una. Y ahí vamos, así como hay un eje que es la regulación, el otro eje es la formación, que va a dar a mano la regulación. Porque vos, pero vos tenés, si vos has regulado la calidad de un servicio, buena parte de la calidad del servicio pasa por la persona, la capacitación que tiene la persona que cuida. Este espacio de UNASPU TV es presentado por óptica Armando de César, 120 años al servicio de su visión. Una óptica que ofrece a jubilados y pensionistas 24 cuotas fijas con 10% de descuento a través del Banco de Provisión Social. También 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito. Además ofrece un 15% de descuento para pago al contado. Aceptamos todas las órdenes de diésel. Para ver mejor, hay que elegir la mejor óptica, con más experiencia, con la última tecnología en aparatos oftalmológicos. Todo esto se lo brinda únicamente la mejor. Óptica Armando de César. 8 de octubre, 36.12, esquina Comercio. Telefono 2 508 82 41. ¡Gracias!